Cuando se trata de juegos para llevar en el bolsillo, está claro que se tocó techo con Pokémon oro, y desde entonces todo ha ido bastante cuesta abajo. Desde luego, la introducción de los móviles en el terreno videojuegrista nos ha traído toneladas de copias de segunda fila de Candy Crush y juegos free to play cuya única intención es sacarnos los cuartos. Sin embargo, hay algunas luces que brillan en esta oscura noche, por eso seguimos trayendo los mejores juegos para Android en esta sección, la sección que se merece vuestro teléfono. Vamos a empezar esta sección con uno de los juegos más absurdamente geniales que he captado para Android. Como su nombre indica, se trata de un juego de pesca, pero desde luego uno muy poco convencional. Basta con decir que ha sido desarrollado por Blambir, el estudio responsable del maravilloso Nuclear Throne, algo que se nota en cada segundo del juego. La premisa es muy simple, llegar con el anzuelo lo más profundo que podamos sin coger ningún pez, subir cogiendo todos los peces posibles, tirarlos por el aire y llenar su escamoso culo de plomo. Y sí, es tan divertido como suena. La gracia del juego reside en las tres fases de las que consta cada partida, y como el jugador tiene que cambiar su forma de jugar. Cuando el anzuelo está bajando, estamos jugando un juego de reflejos, una especie de bullet hell con peces, hay que esquivarlo todo. Sin embargo, cuando subimos estamos jugando un juego completamente distinto, muévete todo lo que puedas, siembra el caos. Y cuando los peces salen del agua, el juego es otro rollo completamente. Cada pulsación de nuestro dedo será un disparo, así que ya os podéis imaginar la velocidad a la que tendremos que aporrear la pantalla. Esta jugabilidad tan divertida se apoya en un sistema de compra de objetos que va mejorando nuestro equipamiento, como un sedán más largo o un anzuelo que dispare malditas cuchillas. La curva de estas mejoras está muy bien equilibrada con el desafío de los niveles, lo que hace que jugarlo tenga la dificultad justa para que la satisfacción gane a la frustración. En general, es uno de esos juegos que es mejor probar a que te lo explique alguien, y desde luego un gran título para inaugurar esta sección. Ahora ya sabéis cuál es el segundo mejor método para pescar, porque nunca se podrá igualar al maestro. ¡Pescar! 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 ¡Pescar!